El terrorista que tuvo uno de los atentados del viernes 13 de noviembre en París, imágenes dadas a conocer hoy en exclusiva por el diario británico Daily Mail, muestran paso a paso como el terrorista identificado como Salah Abdesalam, de 26 años, dispara un rifle AK-47 contra los comensales que reaccionan tirándose al piso para tratar de esquivar las balas. Comenzamos con el reporte de Juan Carlos Ayer. 10 de la noche, 34 minutos y 8 segundos. Primer disparo. La cámara registra a dos mujeres que se lanzan al piso. Dos personas en las mesas exteriores corren hacia adentro. Otras dos, también afuera, se esconden bajo la mesa. El atacante camina por la calle con su fusil. Otras dos personas huyen del lugar en sentido contrario. El asesino regresa a la mesa de las mujeres y acciona su arma contra una, contra la otra. Pero el AK-47 falla y ellas se salvan milagrosamente. El hombre se retira y ellas tienen tiempo de tomar sus bolsos antes de escapar. 52 segundos de infierno. Una segunda cámara muestra a quienes atienden en la barra y cómo se esconden detrás de ella. Diagonal, otra pareja se arrincona bajo la mesa. El hombre de la barra corre hacia el sótano. De las dos mujeres que entran, una se ubica tras la barra y otra en el frente. Esta última, vulnerable, corre hacia el segundo piso. Una tercera cámara registra las mismas escenas infernales desde otro ángulo y el terror siempre está latente en esos 52 segundos. Pasado ese tiempo, poco a poco todos se incorporan, pero para ellos nunca la vida volverá a ser la misma. El protagonista de este ataque en el que nadie murió sería Salah Abdeslam, el hombre belga que esa misma noche huyó de París y quien es buscado por toda Europa. Luego del primer minuto, todos se miran, el hombre de la barra llama por teléfono y varios se dirigen hacia el sótano. La muerte acechó aquella esquina parisina, pero no se llevó a nadie. Aunque al menos una de las mujeres de este video resultó herida en el ataque, lo cierto es que no fue de gravedad y fue atendida a tiempo. El hombre que habría disparado contra los visitantes de este restaurante, al parecer huyó de París la misma noche del pasado viernes 13 hacia Bélgica y se habría escondido en Molenbeek, un peligroso sector de Bruselas, la capital de ese país europeo. Hoy los servicios de inteligencia de Europol lo buscan en varias naciones. Ilia, regreso contigo. Gracias, Juan Carlos.